El Teatro Isabelino, también conocido como Teatro Renacentista Inglés, se desarrolló durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, entre los años 1558 y 1603, y continuó bajo sus sucesores de la dinastía de Estuardo. Este es un periodo de gran efervescencia cultural y teatral, no sólo en Inglaterra, como hemos visto en los capítulos dedicados al siglo de oro y al capítulo más generalista del teatro en el Renacimiento. Como en todos estos países de Europa, España, Italia, Francia, en Inglaterra, aparecieron obras maestras que aún hoy son reconocidas y valoradas. En realidad, los estudiosos extienden generalmente la era isabelina hasta incluir el reinado de Jacobo I, muerto en 1625, hablándose entonces de teatro jacobino, e incluso más allá, incluyendo el de su sucesor, Carlos I, hasta la clausura de los teatros en el año 1642, a causa de la llegada de la guerra civil. El hecho de que se prolongue más allá del reinado de Isabel I hace que el drama escrito entre la reforma anglicana y la clausura de los teatros allá en el 1642, en el 1642, se denomine teatro renacentista inglés. Hoy, en nuestro espacio teatro, en nuestra sección un poco de historia, teatro isabelino. ¡Comenzamos! Antes de meternos de lleno en materia, quisiera comentaros una cosilla importante sobre nuestro espacio. Y es que en iVox, que es una de las plataformas donde puedes escucharnos, tiene varios planes. Yo, para empezar, cogí el gratuito para probar qué tal funcionaba. Esta opción solo deja subir 20 episodios. Ese número lo alcanzamos en el episodio anterior, el de Stanislavski, que si bien es el número 19, es el número 20, porque si os acordáis bien, este espacio tiene un capítulo 0, lo que hace que el 19 sea realmente el 20. No sé si me estoy liando mucho, pero bueno, creo que me entendéis. Entonces, ahora, para poder continuar y que todos los episodios del podcast estén disponibles, me he suscrito por un mes al plan Starter, que me sale unos 8 euros al mes. Y una de las ventajas de este plan es que, si vosotros queréis, podéis haceros mecenas de espacio teatro y ayudar así a sostener este espacio. Así que, ya lo sabéis. Si quieres ayudarme a poder mantener este espacio en iVox para que más gente pueda entrar y disfrutar de espacio teatro en todas partes del mundo, ya tienes una manera de hacerlo. Y ahora sí, vamos al lío. El periodo isabelino no coincide cronológicamente en su totalidad con el renacimiento europeo, y menos aún con el italiano, algo que también sucedió en España, lo que hace que muchas de sus obras muestren un fuerte acento mañerista y barroco, sobre todo en sus elaboraciones más tardías. La época isabelina significó el ingreso de Inglaterra a la Edad Moderna bajo el empuje de las innovaciones científico-tecnológicas, como la Revolución Copernicana, la teoría heliocéntrica, y las grandes exploraciones geográficas de esta época. Hay que recordar que es en esta época cuando comienza la colonización inglesa de América del Norte. También hay que añadir que la Inglaterra del siglo XVI es también la Inglaterra que se separa de la Iglesia Católica cuando Enrique VIII rompe en 1534 con el papado otra negativa de Clemente VIII, el papa Clemente VIII, de anular el matrimonio del rey con Catalina de Aragón. Esta Inglaterra es también la que va a derrotar a final del siglo 1588 a la Armada Invencible de Felipe II. Todos estos movimientos traerán un mayor bienestar económico debido también a la expansión del comercio a través del Atlántico. Estos elementos, por tanto, sellan el triunfo de Isabel y el nacimiento de la Inglaterra moderna. En esta época de intercambios culturales creció el interés hacia las humanidades y, por lo tanto, hacia Italia, donde los intelectuales huidos de Constantinopla en 1453, un siglo atrás, habían llevado consigo antiguos manuscritos de los grandes clásicos griegos y latinos, haciendo surgir un interés sin precedentes por la antigüedad grecorromana. Esto en Italia se dio a finales del siglo XV y comienzos del XVI, pero en Europa, y sobre todo en el norte, llegó más tarde. Incluso perduró hasta las primeras décadas del siglo XVII. Este es más o menos el contexto histórico donde nos vamos a mover. Pero evidentemente el teatro isabelino, además de haberse influido por el contexto, también bebe de manifestaciones teatrales que la preceden. Una de ellas es el Perrin, que es del siglo XIV, es una tradición medieval de carrosas móviles que escenificaban relatos bíblicos para la educación popular en la fe. También están los Morality Plays del siglo XV, que son obras moralizantes, que sustituyen el naturalismo del teatro anterior, de las Perrin, por el uso de alegorías sobre las virtudes y el pecado. Otro antecedente son los interludios del principio del siglo XVI, que son obras para espacios reducidos y un público selecto producidas por compañías ambulantes y enfocadas a temas seculares. Estos antecedentes teatrales, más lo agitado que fue el siglo XVI para los ingleses, sobre todo dado por el signo anglicano, hizo que el teatro isabelino tuviese una fuerte repercusión en su sociedad. Por ejemplo, esta ruptura con Roma hizo que los temas religiosos en dramas y comedias decayesen y se volviesen a la vista a temas más seculares, es decir, laicos, no religiosos. Eso lo convirtió de alguna manera en un entretenimiento accesible. Las representaciones teatrales se convirtieron en un evento social importante que atraía a una amplia gama de espectadores. Esto lo caldapultó como una herramienta de difusión de ideas y valores. A través de sus obras, los dramaturgos planteaban reflexiones sobre el poder, la justicia, la moralidad y la condición humana. El teatro se convirtió en una forma de crítica social, permitiendo a la audiencia cuestionar y repensar su propia realidad. Todo esto hizo posible que hubiese, por tanto, una industria en auge. El hecho de que los teatros realizaran funciones diarias dio lugar a la existencia de compañías permanentes de actores que no tenían que hacer giras y, por tanto, podían invertir más tiempo y dinero en ensayar y en producir nuevas obras para un público de ambos sexos y de todas las clases sociales. Las artes escénicas hicieron, por tanto, la contribución más duradera a la cultura inglesa y yo incluso diría a la cultura mundial. La propia reina era admiradora de las obras teatrales, interpretaciones y espectáculos que se ofrecían a menudo en sus residencias reales. De hecho, tenemos hoy en día al rey Carlos III como presidente de la Royal Express Company y no es un presidente de honor y ya está. Él también ha interpretado, ha hecho a Macbeth. ¿Os imagináis a Juan Carlos I, al emérito Juan Carlos I, haciendo de Don Juan? Sobre el escenario digo. ¿O al actual Felipe II interpretando a Segismundo? A veces pienso y luego me arrepiento. A veces pienso y me acuerdo del capítulo de los griegos donde a Sófocles, si no recuerdo mal, por su gran capacidad por entender el alma humana, en una de sus obras que era Antígona, si no me equivoco, le dieron como premio en uno de estos festivales que organizaban ser una especie de ministro o consejero de defensa en la guerra. Y pienso que quizás esta gente que está en estas posiciones de alto poder y responsabilidad como reyes, presidentes, alcaldes, empresarios, no sé, si hiciesen alguna vez en su vida a Segismundo, o al comendador de Fuentovejuna, o al capitán del alcalde de Salamea, o a Claudio en Hamlet, o a Lady Macbeth en Macbeth, no sé, quizás les podría ayudar a tener una ética más noble, puesto que quizás así reflexionarían temas más allá del bienestar de sus propios intereses. No sé, sé que es un pensamiento un poco naif, pero bueno, ahí lo dejo. Con esto no quiero decir que Carlos III, por el hecho de haber interpretado a Macbeth o tener un gusto por el teatro, sea una persona con mayor sensibilidad. O quizás sí, pero no lo conozco y no lo puedo, por tanto, aseverar, pero no lo creo. Pero lo que sí puedo aseverar y constatar es la huella del teatro isabelino hasta hoy en día. El teatro en Inglaterra es una institución. Una institución que miro con cierta envidia, porque allí, en cada barrio, hay un teatro que funciona. Hay una red muy potente que ya quisiéramos aquí y en otros sitios para los circuitos off. Y eso pasa porque el teatro isabelino marcó un antes y un después en la historia de los ingleses. Como anécdota, contaros que hay un vídeo muy bueno donde muchos actores y la magnífica Judy Dench que hace una sketch o performance del to be or not to be. Y es buenísimo. De alguna manera viene a hablar, este sketch, no es que hable de algo, sino que para mí habla de lo presente que está el teatro en todas partes para los ingleses. Es una maravilla. Os lo dejo en las notas del capítulo en la web del podcast. Bueno, continuando, una de las principales características del teatro isabelino está en la amplia variedad de temas. Tenemos temas históricos, trágicos, cómicos, que nos hablan de política, conflictos religiosos, amor, poder. Otra característica es la violencia y la acción. Las obras isabelinas suelen ser intensas y llenas de acción. Incluyen duelos, batallas, asesinatos, traiciones. También está el lenguaje poético, que es otra de sus señas de identidad. Dramaturgos isabelinos como William Shakespeare o Marlowe, Christopher Marlowe creo que es, Christopher Marlowe, utilizaron un lenguaje rico y poético en sus obras. Utilizaban fundamentalmente el verso blanco, también conocido como blank verse o verso suelto en inglés. Es una forma poética que se caracteriza por tener una métrica regular, pero carece de rima. En el teatro isabelino, el verso blanco se popularizó en forma de pentámetro yámbico. El pentámetro yámbico consta de cinco pies yámbicos, cada uno de los cuales está formado por una sílaba átona seguida de una sílaba tónica, lo que da un total de diez sílabas por línea. Este ritmo imita el patrón natural del habla del inglés y permite una gran flexibilidad expresiva. El uso del verso blanco en el teatro isabelino permitió a los dramaturgos como Shakespeare y Marlowe explorar una amplia gama de temas y emociones con gran profundidad y complejidad. Aunque el verso blanco puede parecer más cercano a la prosa que a la poesía tradicional, su ritmo y estructura proporcionan una musicalidad sutil que puede aumentar el impacto dramático de las palabras. De hecho, algunos dicen que imitan en cierto sentido el latir del corazón. Por eso los personajes del bardo no resultan tan profundos e intensos. Pero bueno, ya hablaremos de Shakespeare en un capítulo dedicado especialmente para él. Otra de las características de este teatro son los personajes complejos. Los personajes en el teatro isabelino suelen ser multidimensionales. No se limitan a ser buenos o malos, sino que tienen motivaciones y conflictos internos que lo hacen más humanos y, por tanto, realistas. También el hecho de que haya un público variado es una de las señas del teatro isabelino, ya que era accesible para diferentes tipos de audiencia, desde nobles hasta campesinos. Los teatros eran espacios donde personas de diferentes clases sociales podían disfrutar del entretenimiento y el arte. El escenario múltiple también es una característica. Los teatros isabelinos tenían una plataforma elevada y un escenario central rodeado por gradas en forma de anfiteatro. Esto permitía una gran flexibilidad en la representación de diferentes escenas y ambientes. También la interacción con el público. Los actores isabelinos solían interactuar directamente con ellos durante las representaciones. Podían hablarles, hacerles preguntas e incluso involucrarlos en la acción de la obra. Otra característica que vamos a encontrar es que, como también sucede en el teatro del siglo oro español, hay una ruptura de las unidades aristotélicas de tiempo, lugar y acción. Y también la mezcla de diferentes géneros teatrales en una obra. Alternan la prosa con el verso y mezclan a los personajes nobles con los plebeyos. Otra de sus características es que todos los papeles eran interpretados por hombres. Durante el periodo isabelino, las mujeres, eso es diferente en España, si os acordáis. Las mujeres, por tanto, en Inglaterra no tenían permitido participar en la actividad teatral, ni como autoras, ni como empresarias, ni como actrices. Los roles femeninos eran representados por hombres jóvenes e inverbes. Esta práctica reflejaba el papel de la mujer en la Sociedad Isabelina, donde su principal función era casarse, tener hijos y guardar obediencia a sus maridos. La reina Isabel I, a pesar de ser la persona más poderosa de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVI, no permitió que las mujeres actuaran en el teatro británico. Me parece curiosísimo. Las mujeres que se asociaban con las compañías teatrales eran consideradas como prostitutas. Bueno, que es una imagen que hemos arrastrado toda la vida. O sea, no solamente de prostitutas, sino de lo que habló casi siempre, que somos indignos. Con la muerte de Isabel I, la situación empeoró en lugar de mejorar. La caída de la monarquía en 1642 llevó a la prohibición del teatro y hasta la restauración en el año 1660 no se permitió nuevamente. Dos años después, en 1662, Carlos II decretó que todos los papeles femeninos podían ser interpretados por mujeres. Sin embargo, la incorporación de la mujer al teatro inglés fue lenta y sólo un puñado de ellas atrevieron a superar estos prejuicios. Otra característica que vamos a encontrar también es la ausencia de decorados. A veces podemos encontrar algún elemento, como un trono o un árbol, pero no mucho más. Pero para que el teatro isabelino hubiese podido existir, hubo que encontrar una manera para ser viables. Como es lógico, se tienen que financiar de alguna manera. Las compañías de teatro isabelino se financiaron principalmente por tres vías. La primera era el patrocinio de la nobleza. Las compañías de teatro a menudo eran patrocinadas por un miembro de la nobleza. Este patrocinio no sólo proporcionaba fondos, sino que también ofrecía cierta protección contra las restricciones legales y sociales de la época. Nada nuevo cuando se hacen tratos con los políticos de turno. Así es, hoy, ayer y lamentablemente mañana. También estaban los ingresos por taquilla. Las compañías de teatro también generaban ingresos a través de las entradas vendidas para las representaciones. Los teatros isabelinos atraían una amplia gama de espectadores, como ya os he dicho, desde la nobleza hasta los ciudadanos más comunes. Esto permitía que las compañías de teatro podían obtener ingresos significativos. Y finalmente, la tercera vía estaba el apoyo de la corte real durante el reinado de Isabel I y más tarde de Jacobo I. La corte real también proporcionó apoyo financiero a las compañías de teatro. Importante para poder mantenerse. Es importante existir en el contexto porque el florecimiento del teatro en Inglaterra durante el reinado de Isabel I, 1558-1603, se debió en gran medida al gran potencial económico del país. Si no, no hay tutía, porque si no, no se puede proteger el teatro así. Eso ayudó a las compañías teatrales a su profesionalización y a la construcción de locales destinados específicamente al teatro. El establecimiento de los teatros públicos grandes y aprovechados económicamente fue un factor esencial para el éxito del teatro isabelino. El momento decisivo fue la edificación de The Theater por James Bulbatch en 1576. The Theater fue seguido rápidamente por el cercano Curtin Theater, o sea, el telón, el teatro del telón, en 1577. Y luego por The Rose, La Rosa, en 1587. Luego vino The Swan en 1595, de Claude Theater en 1599 y de Forstown Theater en 1600 y el Red Bull en 1604. Voy a ver un poquito de agua, con vuestro permiso. Estos teatros pues conservaron mucho de la antigua simplicidad medieval. Solían ser teatros de madera con partes techadas de paja. Y en estos lugares pues trabajaban las compañías. Las más conocidas eran The Hudson Men. Esta compañía más tarde se conoció como la compañía de Lord Chamberlain's Men. De hecho, William Shakespeare fue miembro de esta compañía, que actuaba, que suele actuar en la corte esta compañía, bajo el vecinajo de Jacobo I. Esta compañía se convirtió en The Kings Men, o sea, los hombres del rey. También estaban The Admiral Men, o sea, los hombres del almirante, que era otra compañía de teatro prominente durante este periodo, y The Queen's Men. Esta compañía también fue conocida durante la época isabelina. Estas compañías eran patrocinadas, como comenté, por nobles y en muchos casos pues llevaban el nombre de su patrocinador, como The King's Men, o The Queen's Men, o The Albina's Men. Cosa que también podemos ver hoy en día, en los estadios de fútbol, teatros, auditorios. Tenemos... Bueno, no vamos a hacer publicidad. En fin, que esto no es algo nuevo. Ya en el teatro isabelino se hacía. Los actores más famosos del teatro isabelino, de los cuales tenemos constancia, fueron Edward Allen. Edward fue uno de los actores más destacados de la época isabelina y fue fundador del Dulwich College, que es una escuela privada independiente en Dulwich, un suburbio de Londres que fue fundada en 1619 y que aún sigue funcionando. Está también Henry Condell, que es un actor contemporáneo de Shakespeare y se le atribuye haber ayudado a recopilar y a publicar las obras de Shakespeare en el primer folio. Está William Shakespeare, que además de ser un prolífico dramaturgo, también era un actor. Richard Burbage, que fue el principal actor trágico de la compañía Lord Chamberlain's Men y es conocido por haber interpretado a muchos de los papeles principales de las obras de Shakespeare. Y también está John Hemingway, que fue un actor y empresario teatral inglés que ayudó a recopilar y a publicar las obras de Shakespeare también en el primer folio. Y bueno, he querido dejar para el final a los autores más emblemáticos. Como comenté, Shakespeare lo voy a tratar de manera más exhaustiva en otro espacio, en otro espacio teatro dedicado únicamente a la figura de este autor que me fascina. De hecho, la primera vez que leí con 15 años Romeo y Julieta me dejó tan impactado que quería ser Romeo. Algunos a esa edad pues tienen otros héroes. Algunos crecen Rocky, no sé, o ser Batman. Pues yo quería ser Romeo y amar con esa impulsividad. Pero bueno, estas cositas las vamos a dejar para cuando toque. Pero a modo breve os puedo decir que Shakespeare, que nació en 1564 y murió en 1616, fue la figura insignia del teatro isabelino. Algunas de sus obras principales incluyen Otelo, Ray Lier, Max de la Tempestad y un largo etcétera. Shakespeare es la máxima expresión de la literatura occidental en habla inglesa. Otro de los grandes autores contemporáneos a Shakespeare fue Christopher Marlowe, que nació en 1564, misma fecha que en Shakespeare, pero muere bastante antes, en 1593. Fue un dramaturgo, poeta y traductor. Marlowe es conocido por popularizar el verso blanco en su teatro. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo el grado de bachiller en artes en 1584 y tras sus estudios se trasladó a Londres, donde recibió los seis años que le restaban de vida. Allí se cree que se incorporó la compañía de teatro del conde de Nottingham, que estrenó la mayoría de sus obras. Entre sus obras más conocidas se encuentran la trágica historia del doctor Fausto, historia que 200 años después inspirará a Goethe. Otra de sus obras es Dido, Reina de Cártago, Eduardo II. De estas vi una puesta en escena en Chile que me gustó mucho en su día. También otra obra es La masacre de París. Es otra de las obras potentes de este autor, El judío de Malta y los poemas El pastor apasionado y Héroe y Leandro. Yo solo he leído El doctor Fausto y Masacre en París en mis tiempos de estudiante y tengo un vago recuerdo de la anécdota de la obra. Sí recuerdo que me gustaron. En ese tiempo yo tenía un amigo con el que nos dio por leer todas las obras de Shakespeare, cosa que no llegamos a terminar, pero en esas idas y venidas cayeron estas dos obras de Marlowe. Es importante mencionar que la vida de Marlowe está rodeada de misterio y ha dado lugar a numerosas leyendas. Lo cierto es que entre estos autores siempre ha habido tema, entre Shakespeare y Marlowe. La relación de estos dos ha sido objeto de especulación durante siglos. Ambos fueron dramaturgos contemporáneos en la época isabelina y se considera que Marlowe fue una gran influencia para Shakespeare. Aunque a menudo se los retrata como rivales, recientes investigaciones de la Oxford University Press sugieren que Marlowe y Shakespeare podrían haber colaborado en varias obras. En particular se ha propuesto que Marlowe coescribió las tres partes de Enrique VI con Shakespeare. Esta afirmación se basa en el análisis textual y en el uso de herramientas informáticas modernas para identificar las palabras o frases distintivas. Es importante destacar que la idea de que Marlowe y Shakespeare eran la misma persona, que también se ha llegado a decir, ha sido ampliamente retrasada por los expertos. Sin embargo, la posibilidad de que hayan colaborado en alguna de sus obras ha ganado aceptación dentro de los círculos académicos. En resumen, que aunque Marlowe y Shakespeare pueden haber sido rivales, en cierto sentido también es probable que hayan trabajado juntos y se hayan influenciado mutuamente como es normal con los escritores contemporáneos. Es cosa que pasó ayer y pasa hoy. Otro de los autores destacados de esta época es Ben Johnson, que vivió entre los años 1572 y 1637. Fue un destacado dramaturgo, poeta y actor inglés de la época, nació en Westminster, Inglaterra, y es conocido por su contribución significativa al teatro isabelino. Johnson trabajó inicialmente como albañil antes de alistarse en el ejército, alrededor de 1597, y se estableció en Londres para dedicarse al teatro como actor y dramaturgo. Entre sus obras más conocidas se encuentran Volpone, El Alquimista, La Feria de San Bortolomé. También es famoso por sus poemas líricos y por haber escrito varias mascaradas para la corte del rey Jacobo. Además de su trabajo como dramaturgo, Johnson también fue un crítico literario influyente. Su obra tuvo un impacto significativo en los dramaturgos y poetas de la época jacobina y carolina. Es importante mencionar que Johnson fue nombrado el poeta laureado en 1616, un título que reconoce la contribución a la literatura británica. Pero para finalizar, porque tengo la sensación de que me ha salido un poco avainillado este episodio, quizás porque es una época y un teatro que me gusta mucho, pero me falta agregar un poco de ajenjo para tener una imagen más real. Este nuevo teatro no estuvo libre de críticas. Los puritanos, cada vez más prominentes en la sociedad sabalina a partir de la década de 1590, se oponían a un entretenimiento tan frívolo como obras de teatro. Consideraban que las temáticas, especialmente las tramas de venganza, asesinato y romance, no eran adecuadas para los plebeyos, ya que podían corromper sus mentes. Además, los puritanos creían que los teatros eran lugares indeseables, en donde sólo se reunían los miembros ociosos, inmorales y criminales de la sociedad. A menudo, a los residentes locales no les gustaba tener un teatro en su vecindario, debido al ruido y a las asociaciones de las clases bajas con dichos lugares. Esta fue una de las razones por las cuales el teatro se trasladó para convertirse en Glove Theater. Incluso algunos empresarios odiaban los teatros ya que sus empleados iban a ver obras durante el día, es decir, en horario laboral. Esta preocupación llevó a que se enviaran peticiones a los alcaldes, quienes a su vez presionaron a los miembros del parlamento para que restringieran las funciones teatrales. Esto también explica por qué los primeros teatros se construyeron en los suburbios, alejados de la jurisdicción de los alcaldes. Sin embargo, el teatro era muy barato, a partir de un penique la entrada, no sé, como un euro, era algo muy popular, por lo cual era muy difícil de reprimir. Incluso cuando los puritanos ganaron importancia a mediados del siglo XVII y cerraron temporalmente todos los lugares de reunión pública a partir de 1642. En 1660, con el regreso de los monárquicos, los teatros abrieron de nuevo y las compañías de actores volvieron a formarse de inmediato. Otro reto era la salud pública. Cuando una nueva ola de la peste negra golpeó en Londres en 1592, se cerraron todos los teatros por un año. Muchos alcaldes procuraban evitar las reuniones públicas y hasta les pagaban a las compañías de actores para que no actuaran si había un nuevo brote de la peste. Los teatros, al ser estructuras de madera, también eran susceptibles de fuegos devastadores. De hecho, The Club Theater, por ejemplo, tuvo que ser reconstruido en 1614, cuando un cañón disparado para generar efecto dramático en una obra causó que el techo de paja prendiera fuego. Cosa de los FX. A pesar de las amenazas y de todas las cosas que van siempre en contra, el teatro isabelino parece haberse establecido rápidamente como parte importante y duradera de la cultura popular y literaria de la Inglaterra. Porque ya en 1623, por ejemplo, se recopilaron 36 obras de William Shakespeare en la obra impresa First Folio. Se imprimirían más ediciones a lo largo del siglo XVII y una primera colección debidamente editada se publicó en 1709. Por supuesto, el mundo entero continúa leyendo a Shakespeare y sus obras siguen interesando a la mayor parte de la humanidad. Como señaló el autor Ben Johnson en el prefacio de su First Folio, la estrella del teatro isabelino no pertenece a una época, sino que es atemporal. Y hasta aquí por hoy. Que tengáis una bonita semana. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.